No hay tierra tan hermosa como la mía Bañada por los mares de blanca espuma Parece una gaviota de blancas plumas Dormida en las orillas del ancho mar Y es que ya la tierra de mis amores De suave brisas, de lindas flores Del fondo de los mares la perla querida Y es que ya mi vida En mis cantares, mi taquisqueya Yo te compa con una estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida Me brinda su luz Quisqueya la tierra de mis amores De suave brisas, de lindas flores Del fondo de los mares la perla querida Quisqueya, divina En mis cantares, mi taquisqueya Yo te compa con una estrella La estrella solitaria que alumbra mi vida Me brinda su luz Me brinda su luz La estrella solitaria que alumbra mi vida De suave brisa Se me brinda su luz Gracias por ver el video